Y la Liga Colombiana contra el Cáncer capacitó a más de 90 vacunadores del Departamento de Arauca para aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Arauca tiene que ser modelo a nivel nacional en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. La Liga Colombiana contra el Cáncer realiza una capacitación para vacunadores contra el virus del papiloma humano en esta región del país debido al alto índice de mujeres con cáncer en el útero. Desde hace año y medio, con un proyecto conjunto entre la Liga Colombiana contra el Cáncer y la American Cancer Society estamos trabajando para entender qué fue lo que pasó con los índices de vacunación contra el virus del papiloma que causa el cáncer de cuello uterino en el departamento y en Colombia. Escogimos Arauca por varias razones. Una de ellas era porque Arauca tiene la mayor incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino de todos los departamentos en Colombia. Segundo, porque recibimos una muy buena aceptación por parte de las autoridades departamentales. No en balde el señor gobernador es médico y eso nos facilitó las cosas, nos abrieron las puertas tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Comenzamos a trabajar fuertemente en esto y esta es como la cuarta visita, si mal no me engañan la memoria, en la cual hemos venido trabajando de manera muy estrecha con todo el personal de salud del departamento y de otras EPS. Para el funcionario de la Liga Colombiana contra el Cáncer, Carlos Castro, el departamento de Arauca se debe convertir en un modelo a nivel nacional. Arauca esperamos que se convierta en un modelo a nivel nacional en la recuperación de los índices de vacunación contra el virus del papiloma. Entonces, estamos entrenando a las vacunadoras porque obviamente es el momento de rendirles un homenaje a todas las vacunadoras y los vacunadores no solamente de Arauca sino de todo el país porque ellos son realmente los soldados de la trinchera, son los que se meten en el barro y van y vacunan en sitios donde uno dice caramba. No es fácil vacunar en Arauca en sitios tan lejanos y tan complicados, pero bueno, ellos lo hacen con mucho compromiso, mucho profesionalismo, con mucho compromiso con la comunidad. La campaña de la vacunación contra el papiloma humano debe llegar primero a los colegios del departamento de Arauca. Queremos abrir nuevamente los escenarios de los colegios porque es en los colegios donde estos programas han demostrado en todo el mundo que funcionan. Entonces, queremos convencer a las autoridades del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Salud, de los rectores y a los padres de familia para que nos abran nuevamente los colegios para ir y vacunar ahí porque ahí es donde están las niñas y se facilita enormemente este programa. Vuelvo y repito, Arauca quiero que sea un ejemplo a nivel nacional. En los años anteriores, el departamento de Nariño, el año pasado el municipio de Santiago de Cali, fueron galardonados por la liga como ejemplo a seguir y esperamos que este año sea Arauca. Y yo sería una de las personas más felices de poder dar ese reconocimiento al departamento de Arauca porque sí veo un gran compromiso. En este momento tenemos más de 90 vacunadoras en este taller. Y uno habla con ellas y sí, la B1, con ese compromiso, están convencidas del beneficio de la vacunación contra el virus que causa el cáncer de cuello uterino y creemos que vamos en la dirección correcta. La vacuna del papiloma humano es totalmente gratis en todo el territorio colombiano. La vacuna contra el BPH se da de manera gratuita en todo el territorio nacional a las niñas entre los 9 y los 18 años. El cáncer de cuello uterino se presenta en las mujeres luego de los 30 años. El cáncer de cuello uterino no afecta a las niñas en edades de adolescencia, no. El cáncer de cuello uterino se presenta solamente después de los 30 años. Pero los estudios demostraron que la vacunación debe iniciarse entre los 9, cuando la niña todavía no ha tenido relaciones sexuales para que sea más efectiva. Si usted ha tenido relaciones sexuales, se puede vacunar aún después, pero lo ideal es que antes de que la niña haya sido expuesta al virus, su sistema inmune cree los anticuerpos para luchar contra esa infección. Así por eso es que se comienza a esa edad. No tengo conocimiento del cáncer de cuello uterino de niñas menores de 25 años. Sería muy raro. Puede haber uno que otro, pero no es lo usual. Usualmente el cáncer se presenta entre los 25 y los 45 años de edad. Más de 90 personas vacunadoras participaron en la capacitación hecha por la Liga Colombiana contra el Cáncer en la capital araucana.